El homicidio número 97 del departamento La Capital. Estamos en el barrio Villa Eusa, sobre calle Ascuénaga, a la altura de Orquiza, detrás del FIC, donde ayer se produjo un enfrentamiento realmente muy importante. Lo decíamos, a una mujer la ejecutaron de dos disparos en la cabeza y termina falleciendo. En 26 años tenía esta joven mujer que fue derivada de un auto, un auto particular, aparentemente con una amiga, que hizo un punto de encuentro con el 107 y la llevaron ya sin vida al hospital José María Cuyen. Vamos a escuchar la palabra de un vecino que habla de lo que se vive en Villa Eusa y lo que escuchó anoche justamente cuando se produjo este tiroteo. Nueve y media habrá sido. En ese horario se escuchó los disparos, más o menos entre 20 y 25 disparos, seguro. Porque primero sonó un... se que ve que era una pistola por la forma de disparar. Todo una ráfaga de 7 u 8 disparos. Y después al ratito, a los 5 o 10 minutos, se ve que le respondieron y eran distintas armas. Tres o cuatro armas eran, seguro. Sí. Y después un auto que estaba buscando auxilio con una mujer malherida, ¿no? Nosotros no dimensionamos ni... no sabíamos qué es lo que estaba pasando porque estaba oscuro el barrio. Estaba oscura. Entonces nosotros veíamos que un auto salía rápido hacia la... hacia la avenida. Desde el lugar donde estaba... de donde venían los disparos. Esto fue cerca de Calle Urquiza, Ascuena, Galarrea... A una cuadra de la avenida Facundo, así que... a una cuadra hacia el este. Bien detrás del SIC. Bien atrás del SIC, sí. Desde ahí venían los disparos. Usted que vive acá en el barrio, lamentablemente... convive con esto, ¿no? Con este enfrentamiento, con los disparos. Tremendo, sí. Siempre ocurren este tipo de hechos, así. Sentir disparos y gente que corre. Sí, la verdad que es peligroso el barrio. Andar de noche es peligroso. Bien. Andar de noche es peligroso. Es como que estamos acostumbrados a escuchar disparos. Y creo que cuando comienza la nota, dice algo que por ahí pasa desapercibido. Pero no, dice, aparentemente primero dispararon con una pistola y después con un revólver. Es como que ya a través del sonido identifican, no decimos qué calibre, pero sí qué tipo de arma, ¿no? Utilizado. Sí, y 25 tiros, dice que escuchó. Entre 25 y 30 tiros. Claro, cuando uno conoce la información de que a una chica la ejecutan de dos tiros en la cabeza, se imagina otra cosa, ¿no? Se imagina una situación de poca gente, alguien que va a matar a otra persona, pero acá estamos hablando de una balacera, de un enfrentamiento. Es muy raro todo. Es muy raro todo. Hay que peritar el auto y el auto que fue trasladada, esta mujer, es realmente todo muy confuso. Muy confuso. Es más, cómo la trasladan, en vez de ir hacia el hospital, fueron hacia el este y tendrían que ir para el oeste. Porque nosotros estamos acá, ya llegando a Facundo y a Juénaga, y en vez de ir hacia el hospital Eturraste, que está hacia el noroeste, o ir hacia el hospital Cuyen, que está al suroeste, fueron hacia el este para hacer un punto de encuentro en Espora y Aristóbulo del Valle. Por eso la gran confusión de todo esto. Van a tener que trabajar ahí mucho, en la Fiscalía, para tratar de determinar cuál fue la causa y quiénes son los responsables de la muerte de esta mujer de 26 años. Colón, muchísimas gracias. Hasta luego.